Así es, en efecto, durante los últimos días se han llevado a cabo una serie de reuniones en diferentes comunidades hablando de los proyectos hidroeléctricos y sobre todo la oposición a los mismos, hasta se han realizado algunas manifestaciones. La FECON, que es una organización que defiende precisamente la parte ambiental en conjunto con el movimiento de Ríos Vivos, que es una agrupación también que involucra a decenas de personas, realizaron una serie de actividades días anteriores. Dentro de ellos se dijo que el obispo de la diócesis de San Isidro, el general Monseñor Gabriel Enrique Montero, estaba opuesto a este tipo de iniciativas en el sentido de que generaban una división precisamente. Monseñor, muchísimas gracias por acompañarnos y precisamente para aclarar un poco esta situación que se ha generado con respecto a los conflictos que se dan en las comunidades de la zona sur del país debido a los proyectos hidroeléctricos. Sí, gracias Camisita. Yo fui a esa reunión porque me convocaron los que la organizaron y no para que fuera yo a presentar. Bueno, sería importante aclarar que fue una reunión que se realizó en San Rafael de San Pedro, ¿verdad? Sí, exacto. De manera que allí vinieron personas de muy diferentes comunidades, creo que eran nueve o diez, que todas ellas que son contrarias al proyecto. A mí no me llamaron para que fuera a exponer nada, ni hubiera sido yo capaz de ir a exponer o hablar sobre eso, no. Fue al final que me dieron la palabra, entonces yo expresé algunas ideas que tenía. Básicamente, lo que yo quisiera aclarar, y eso yo se lo dije a ellos allá muy bien, que no se interprete mi presencia aquí como que yo vengo a estar en favor o en contra de esos proyectos. Yo en este momento, por más que he estado aquí año y medio, no tengo una posición muy clara, no tengo una posición definida, por tanto tampoco la diócesis, acerca de la bondad o menos bondad de estos proyectos. Y yo les dije, voy a exponerles algunas de las cosas que aparentemente me han ido quedando un poquito más claras a lo largo de este tiempo, pero que todavía no constituyen una posición mía a favor ni en contra de esos proyectos. Decía usted, Monseñor, y conversábamos un poco también fuera de cámaras, de que sí, ahí es una preocupación por la división que esto ha estado generando entre las comunidades, por las personas que están a favor, como de las personas que están en contra de este tipo de iniciativas. Sí, para mí esa es la preocupación principal. Yo no tengo nada que decirles si tienen que hacerlo o no, no tengo nada que opinar sobre si esos son buenos o no son buenos. Yo no tengo la formación técnica para saber decirles, aconsejarles sobre eso. ¿Cuál es el problema principal para nosotros, para la diócesis, para mí como obispo? La respuesta de la gente, que se considere, que se tome en cuenta las opiniones de la gente, que se respete su voluntad, de manera que estos proyectos no se hagan contra la voluntad del pueblo. Y desde luego que esos proyectos no generen división, porque ya he visto en varias comunidades cómo los pueblos se dividen. Es decir, una opinión diferente, una posición diferente con respecto a esos proyectos, termina por oponernos como enemigos. No, no, una cosa es tener divergencias en cuanto a nuestra forma de pensar y otra cosa es vernos como enemigos, atacar al otro. A veces se le ataca verbalmente, a veces algunos les han atacado físicamente. Se les hace mucho daño en cuanto a acusarles de quién sabe cuántas cosas, tanto a los que están a favor, cuanto a los que están en contra. Ahora, lógicamente en estos pueblos que son relativamente pequeños, pues esa familia ya casi casi ya se enemistó con esta otra. Y por una posición contrastada ya resultaron prácticamente enemigos. Eso es lo que a mí me preocupa en primer lugar. ¿Por qué? Porque para nosotros el Evangelio es lo principal y cómo se cumpla. Lo demás, si un pueblo entero decidiera llevar adelante un proyecto así, porque todos están de acuerdo y se ponen de acuerdo en lo que sea, yo no creo que sea el obispo en la iglesia que tenga que meterse a decir que no. Si el pueblo entero, respetando su voluntad, ha aceptado un proyecto tal y se lleva a cabo. Perfecto. Pero aún si no estuviéramos todos de acuerdo, estuvieran todos de acuerdo, se puede llegar a decisiones razonables, justas y respetuosas, ¿no? Sin ponernos a pelear como enemigos por la posición hacia esos proyectos. Para mí ahí está mi principal preocupación. Monseñor, y es que tal vez ahí la situación también es lo que se podría generar tras un conflicto o una división entre los pueblos, digamos, porque ahorita la situación está tranquila. Los que están a favor pues hacen sus reuniones, concreta en foros, y los que están en contra también de una manera muy pacífica, que eso es lo importante también, que se respete esa manera pacífica en que se han estado realizando los procesos. Sí, yo creo que hay que hacer una distinción entre el hecho de que se puedan manifestar sus opiniones y hagan reuniones para una cosa o para la otra. Eso sí, yo creo que se hace en un clima relativamente pacífico. Lo que no se pone ya tan pacífico son las relaciones humanas, las relaciones entre individuos, las relaciones entre familias, donde yo he escuchado acusaciones muy serias de unos hacia los otros, ¿verdad? Y ya eso, eso crea mucho, mucho dolor, ¿verdad? Y eventualmente mucha división. Pero que todavía, gracias a Dios, en un país de derechos como el nuestro, se respeta que se opine y que se hagan reuniones y se mantenga una cierta calma, gracias a Dios eso sí es posible. Dicen que han hecho asambleas en todos los pueblos. Ellos venían a representar un poco lo que decían esas asambleas y faltan algunas de un lado y otro que creo que van a ser en estos días también. Y es que, Monseñor, antes de que usted se convirtiera en el obispo de la diosa de San Isidro el General, quien estaba en la vicaría social, el padre Gerardo Vargas, si no me equivoco, él andaba mucho en el movimiento y en reiteradas ocasiones lo encontramos en actividades más bien en contra de estas iniciativas. ¿Eso plasma el sentir ahora de la iglesia o es una situación completamente ajena a lo que usted opina actualmente, Monseñor? No, ajena no. Lo que pasa es que yo estoy estudiando mejor la cosa. Yo les dije muy claro allá en San Pedro, eventualmente habrá que tomar una posición. Pero cuando yo escucho tantos argumentos a favor como en contra y todos quieren estar convencidos y estar diciendo toda la verdad y tener argumentos para defenderla, para uno es muy difícil formarse una opinión. Y así me pasó con los otros proyectos del año pasado que todavía están por allí un poco dormidos porque el gobierno cerró al 15% la tasa de producción privada de electricidad. Pero se sigue presionando para que el gobierno abra ese margen. Yo no, como te digo, la diócesis no se puede decir que está a favor ni en contra de ellos. Un día de mañana se hacen y se demuestra que tienen beneficios para la comunidad que efectivamente sirven para el desarrollo, que pueden contribuir en muchas maneras al progreso de nuestros pueblos y que no dañan los ríos y que no dañan las cuencas de los ríos. Si eso se puede demostrar, primero no soy yo quien para decirles sí o no, eso no me toca decirlo a mí. Y segundo, que yo sería mucho más favorable si me preguntaran. Pero como por ahora algunos dicen que daña los ríos y las cuencas de los ríos y que los seca y que no produce desarrollo para la comunidad, como no produce prácticamente trabajo sino por un tiempecito, que eso está hecho en beneficio de unos pocos, nada más. Esos son argumentos que a uno le preocupan bastante. ¿Qué tal si son ciertos? Entonces ahí sí la iglesia tendría que decir su palabra. No puede estar de acuerdo en proyectos que fueran abiertamente abusivos o injustos. ¿Tiene algún tiempo, monseñor, usted previsto para dar una posición por parte de la diócesis máximo que muchos proyectos de esos hidroeléctricos se están tramitando en cantones como Pérez Celedón, Buenos Aires, Cotobrus, algunos de ellos, como en SNS Noticias lo informamos días atrás, por ejemplo, el proyecto hidroeléctrico El Consuelo, que fue rechazado por la Secretaría Técnica Nacional CETENA, un proyecto importante que se iba a gestar en Buenos Aires de Punta Arenas, que fue rechazado, pero se mantienen todavía en la lista gran cantidad de iniciativas de este tipo en la zona. Es importante que la diócesis se pronuncie. Las personas también están esperando una respuesta para conocer qué es lo que dice la iglesia con respecto a este tema. Sí. Yo no creo que se deba dejar en manos de la iglesia como una especie de palabra profética o más bien una palabra decisiva. No. A la iglesia no le toca solucionar este tipo de problemas. La iglesia no tiene respuestas técnicas para este tipo de problemas y no debe meterse en ese campo. Por eso yo no me preocupo tanto que llegue el día en que yo me tengo que pronunciar sobre cosas técnicas del proyecto y a decir, está demostrado aquí o no demostrado y por eso estoy a favor de esto. No, no. Eso a mí me parece que sería meterme en un campo que a mí no me toca o a nosotros no nos toca. Nosotros, yo seguiría abierto a escuchar versiones, ¿verdad? Yo quisiera llegar a un punto en que estuviera yo mismo convencido de cuán buenos o menos buenos son estos proyectos para nuestros pueblos. Pero yo seguiría insistiendo en lo que nos toca a nosotros insistir. Que se respete la justicia, que se respete la verdad, que se respete la voluntad de los pueblos, que el criterio sea que no sea de beneficio para unos pocos, sino para toda la comunidad. Y que no haya conflicto. Y que no haya conflicto hasta donde se pueda. Es difícil pensar que no lo va a haber porque somos humanos, pero que se resuelva de alguna manera positiva y que sea efectivamente de beneficio no para unos pocos, sino para toda la comunidad. Ahí sí, ahí sí, yo ya lo he dicho. Bueno, hay que esperar mucho, ya lo he dicho. ¿Dónde está la posición de la Iglesia? Si espera una respuesta en cuanto a aspectos técnicos y todo eso, la Iglesia no la tiene. Monseñor, como lo han invitado ustedes a actividades donde manifiestan la posición a este tipo de proyectos, ¿lo han invitado también a actividades donde la gente, las personas estén a favor de estas iniciativas? No, por ahora no. Por ahora no, porque solamente esta es la primera invitación que recibo. Las otras, con los otros proyectos allá de la parte de Chimirol y esa parte de Rivas, etc. Con eso nos reunimos no tanto con las comunidades, sino con los desarrolladores, con los que les representaban los intereses de las comisiones de desarrollo. ¿Cómo se llaman? Las asociaciones de desarrollo. Y con ello fue que nos reunimos. No así con representantes de todo el pueblo, no. Y como te digo, casi siempre fueron donde se representaban las dos posiciones. Los que están a favor o están en contra. Esta vez no. Esta vez hubo una asamblea más grande, ciento y pico de personas. Todos claramente dijeron desde un inicio que eran personas que estaban en contra. Monseñor, le agradecemos muchísimo, por supuesto, sacar de su agenda este pequeño espacio. Y aclarar un poquito también a la ciudadanía la situación y la posición, digamos, en este aspecto. Aunque usted diga que la iglesia no está ni a favor ni en contra, pues está manifestando cuál es su punto de vista con respecto a estos proyectos hidroeléctricos que han traído tantas situaciones, tantas reuniones, favor, en contra y poblaciones divididas por el tema. Yo ya le dije allí que a mí había puntos que me preocupaban, por ejemplo, que se dice que es necesario que el país produzca más electricidad por medio de empresas privadas. Yo todavía no estoy muy claro sobre eso. Hay quienes niegan eso totalmente, que el ICE y el país produce suficiente electricidad. Que si quiere más es para exportación, no para... Después, el gobierno tiene un ente poderoso, como se dice, que puede perfectamente desarrollar estos proyectos, excepto que usa, por lo menos en un cierto tiempo, usa diésel, etc. Entonces contamina, contamina. Pero yo no estoy tan seguro de la necesidad que tenga el país de proyectos privados de producción eléctrica. En cambio, tengo el gran temor de que el interés de los desarrolladores sea, más que todo, el beneficio económico que se les reporta. Y yo no veo tan claro todavía que se esté reportando un beneficio económico tan grande para el pueblo mismo. Pero yo no puedo en este momento decir sí o no a una cosa u otra. Nada más manifesté mis preocupaciones, que se van acentuando un poquito con el paso del tiempo. Alguna que otra cosa se va aclarando. Y hasta ahí pude llegar. Y puedo llegar ahorita. Está bien, Monseñor. Muchísimas gracias por su tiempo. Mucho gusto. A la orden. Dios te bendiga. Amén. Conversábamos con el Obispo de la Diócesis de San Cidro, el General Monseñor Gabriel Enrique Montero, concerniente a los proyectos hidroeléctricos que se gestan en la zona sur del país.